muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar de las protogemas o las primogames que vamos a tener para la versión 4.7 la cual empieza o debe de empezar la primera mitad del día 5 del mes 7 terminará el mes 7 del día 16 aproximadamente lo que abarca junio julio vale y vamos a ver cómo nos va a ir en cuanto a protogemas como podemos ver al final si es que ya no queréis ver el vídeo resumido pues simplemente vamos a tener la mayor cantidad de protogemas para aquellos que pagamos pase batalla y perdón pase batalla y hay bendición lunar 104 deseos 56 en la primera mitad 104 perdón otros 4 de 48 más en la segunda mitad vale así que nada chicos por ahí bueno ahí se corta vídeo si es que usted ya no quiere ver más y solamente le interesa esta parte así que nada chicos bien cuántas protogemas vamos a tener el día de hoy sobre todo para la 4.7 al menos entre comillas confirmada por aquellos que pues bueno dieron lo que es la beta bien vamos a ver empezamos con la cual es de la 4.7 que sabemos y queremos creer que es un arconte que es la que va a venir con con este personaje que se mueve con daifler que probablemente nos hablen un poquito más nos han puesto como arconte pues para no destaparnos la situación vamos a tener también por ahí la histórica es de clorinde por lo van a contar un poquito más clorinde vamos a tener que sigue wine y bueno entre algunas y otras vamos a encontrar algunos trofeos en este caso cofres digo trofeos cofres de 20 por dos gemitas en total 360 tiempo de eventos limitados aquí están el evento principal mil protogemas normalmente son 1200 pero bueno esta vez nos dieron mil water canon 420 y los eventos secundarios battle event y sumar super mario minigame pero mario minigame bueno en fin que tendremos 2220 2260 protogemas lo cual está bastante bien las comisiones diarias son las que bueno recogemos todos los días con las cuatro misión citas está bien el polvo de estrella de intercambio vale 800 protogemas está bastante bien estos son los deseos que cambiamos la espiral del abismo 1600 viene normal el teatro imaginario 2340 abusado de 2340 durante el mes entonces aquí tengo una pequeña duda y a lo mejor alguien me lo pueda contestar en el chat vale entonces supone que respirar al vis solamente iba a ser una vez no serían solamente 800 bueno como son dos veces pues puede ser que nos cuenten a este primer mes y la del siguiente puede ser no sabemos bien el teatro imaginario 2340 obviamente porque van una cada mes serían dos en teoría recuerden que de esas dos mil trescientas cuarenta creo que la primera vez que lo pasemos van a ser mil doscientas y a partir de ahí van a ser 800 y cachos y siete y cachos y que tampoco nos emocionamos que son bastantes más vale básicamente está cumpliendo el teatro imaginario ahorita va a cumplir el rol de básicamente lo que es el mapa por eso estamos llegando a mayor cantidad de protogemas en esta versión los archivos que son los logros 115 protogemas está bien el pase de luna nueva es decir la bendición lunar tres mil setecientos ochenta más cuatrocientos veinte también si es que vamos a meter dos pases vale con lo cual está bastante bien el hoyo la blogging este es el de todo el tiempo el que se loguean a la página del hoyo la piel les regala 40 80 protogemas en este caso entre todos los que hagamos y es que son dos veces que hacemos por mes el aire y nos va a dar 300 salud de mantenimiento 600 códigos 60 eventos web que vamos a tener probablemente es el de sigue wine de 40 y el de chlorine de 40 se acabó switch drop 30 más hace batalla 1320 contando en este caso en las frutas de más que nos dan y obviamente los deseos que son el equivalente por último chicos ya para terminar este pequeñito vídeo esto pues tenemos free to play once mil protogemas bastante alto bastante bien me parece bastante interesante 40 en la primera mitad 30 en la segunda para hacer free to play y es de 10 vale por todo porque no vamos a explorar mapas así que van a ser bastantes protogemas con el walking moon con el pase batalla sino con el adiós el el pase lunar como el nombre lo repetí lo dije hacia arriba pues vamos a llegar a 15 mil tampoco está bien tampoco está mal vale la bendición lunar más el pase de batalla pues son 104 deseos 16 mil casi 17 mil protogemas lo cual está bastante bien chicos si queréis apoyar ya saben como al canal ya saben como siempre suscriban se comenten compartan y no se les olvida venir a las tiradas los invito yo por este vídeo a las tiradas de clorinde vamos a tirar por clorinde en la cuenta principal y cuando salga sigue wine probablemente tiraremos en la cuenta secundaria a ver si lo vamos a sacar a la la princesita sigue wine así que nada chicos espero haya gustado esta información recuerden suscribirse compartirlo para que más gente llegue a esta información y nos vemos en la próxima